Perinallen, Perin ven meten... Parece ser gamer, es la hora, es la hora, en la hora... ¡Jolio! ¡Cual Aber Paci! Perin見, venga la calmana... Parin... Parin... Informa y Area deber. Parin... Parmás y Area deber. Parmás y Area deber. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es el subvención! ¡Salud a la voz! ¡Alec, ustedes la saben entera! ¡Qué tremendo es eso! ¡En serio! ¡Qué hombre, qué! ¡Qué infancia! ¡La gente que no tiene infancia!